gracias bien estamos ya desde el programa de hoy gracias a toda la gente que se conectó pero no se vayan porque siempre a lo mejor puede ser que al último en una canción que usted no había escuchado y va a decir caray me fui que rápido no 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 vamos a poner la altura como no y velocidad a las cosas para los garrafos de toluca saludos diana ganajera dice para rafael romero gracias procedo para el pier de almas matúa alejando sami como no saludos para júnior sma familia hernández portugués diana desde mezquipalla como no para los grupos de toluca gracias como no y bueno pues vamos a terminar el programa de hoy vamos a conversar a mis grandes amigos fíjense ustedes les voy a platicar esto no se ve no se ve a través de las cámaras me pidieron una canción que yo no traje y como buenos compañeros mis gran amigo claro que sí el sonido vanidoso jorge y daniel nos van a empezar tantito esta canción sé que esto no no se dice o no se debe decir pero nosotros sí tenemos el valor de decirlo gracias mil a mis compañeros conversado producción pierde almas gracias como no y queremos saludar con todo cariño a antonio díaz dice para la familia díaz rosano desde san francisco samateo tenco que son como el toluco gracias mil dice simplemente la gente de zapato gracias tony juárez y la supercumbia como no que estaremos trabajando en estos próximos días ya estamos casi finalizando arreglando unos cachitos nada más que dijimos le falta esto sale pues vámonos con esto que es algo muy especial para mis grandes amigos del sonido vanidoso que tenemos la primera oportunidad de conocerlos la primera vez que nos conocemos y de verdad que nos que nos más que nada que nos facilitan la su presencia en este programa desde el foro sin pro que ya nos pusimos la camiseta verdad para que digan que también pues podemos convivir con toda la gente saludos para los charismaníacos siempre con el toluco gracias mil fiesta tropical en el bronx nueva york saludos a la gente bronx como no para la gente de la magdalena tlatelulco tlaxcala desde los de este caso musical ritmo santa cruz de parte de el parientico buena gente como no gracias como no para en ti con ese para la gente como no con todo gusto el sonido pantera de san juan totolaca tlaxcala que ya está con nosotros gracias vamos a colocar este tema que quiero con el cual quiero agradecer muchísimo a las instalaciones profesionales de simple que nos hicieron como no el día especial porque miren ustedes verdad que aquí si viene usted algún día encontrará ingenieros de verdad ingenieros de verdad como decía mi compañero no cualquiera jala un cable y eso no 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 de verdad que aquí los ingenieros se pusieron las pilas nos dijeron muy bien pues vamos a ver vamos a ver si esto es posible así que falta nos vieron sabes que que hay este problema con esta con esta conexión no hay problema ahorita ahorita lo solucionamos así que tan rápido como le dijimos pues ya solucionaron el problema así que pues gracias de antemano a todos mis técnicos de aquí de simpro led verdad que nos agieron y nos dieron las facilidades a mis compañeros también que están aquí presentes la familia como honor ramírez mi gran amigo david daniel perdón y jorge vamos a dedicar ese tema especialmente para mis amigos de aquí de la producción y en especial para pues para quien decimos el nombre no no le decimos nada más aquí el patrón aquí decimos para no quemar sale para mis amigos de zapatín tesbeluca gracias eric blancas sonido escándalos a san cosme jalostoc y bueno la música no se espera esto es dice se llama los sueños del alma la cheverísima para la puñequita quiera mellalco de parte de nantes familia venga para los barriosos forever mariosos venga escucha estas notas muy sentidas de mi piano que brotan de mi alma enamorada las perdidas de panotla recorres las distancias infinitas de mi vida se acercan solo a ti para luchar escucha el susurro de mi vida que te llama te dicen vida mía la gran falta que me haces de parte de todos hermanos la palma desde pachuquita y de algo saludos hasta catepeca adriana cántala escribe tiernas canciones en mis sueños familia santa cruz santaña con luca cántala y dice solo deseo estar contigo a cada instante un poquito mas venga compañero en la alegría y en tristeza siempre amarte amigos de zopero del chapano que broten de tus labios la sonrisa mas divina aquellos besos tiernos que me inspiran dedicada para Jenny con mucho amor de papel y los que WD que soy como el Toluco simplemente otro nivel para el 963 de Teller Compa América en el Rocks Nueva York saludos los pies de alma venga venga los pies de almas la perrobanda de la ciudad de la montaña escucha el susurro de mi vida que te llama te dicen vida mía la gran falta que me hace mis noches solo son para escribir tiernas palabras solo como se hacen canciones solo como se hacen canciones aquellos besos tiernos que me inspiran aquellos besos tiernos que me inspiran solo deseo estar contigo a cada instante compañero en la alegría y en tristeza siempre amarte noten de tus labios la sonrisa mas divina aquellos besos tiernos que me inspiran escuchar al Toluco es escuchar buena música tremendo rumón nos vamos después de tres semanas vamos a poner quizás cuatro para darle oportunidad a mis amigos que ellos si los quieren en su casa dice su mujer no llegues tarde por favor si no va a haber cena a poco no todo el staff de aquí de Foro Sin Pro así que nos dijeron no seas malito córtale Toluco no seas malo que esta noche cena Pancho no se que quiera decir eso pero